Me encanta el Fornito, lo juego todo el día Esto no es Minecraft, me encanta, que bueno Lo juega mi padre, lo juega mi abuelo Tiene 81, pero es muy bueno Sin Team G Player pro gana sin acanezcar Para ganar hay que entrenar Ser el último en pie pa' triunfar No es mine No es mine Y igual puedes construir ya Y igual puedes picar ya Y igual puedes pbpear ya Y igual puedes construir ya Y igual puedes picar ya Y igual puedes pbpear ya Y igual puedes pbpear ya Música Gracias por ver el video.